¿Qué es la prevención y evitar el contagio? Por acá, por el canal y los mensajes personalizados a los clientes, los números telefónicos, tanto de la oficina de Libertad, el 4345-4462, también por WhatsApp, hay una línea que es la línea que utilizamos para la guardia normalmente, en la cual ahí los clientes nos pueden mandar el mensaje o grabar un audio o mandar un video según lo que amerite el reclamo o la consulta. Y a la brevedad nosotros le vamos a contestar, o sea que se queden tranquilos que si bien no hay un operador inmediatamente atendiendo el WhatsApp, se lo vamos a contestar a la mayor brevedad. Incluso pensamos que esa sería la manera ideal de que se comunique con nosotros ya que queda grabado, porque muchas veces si está una de las chiquilinas atendiendo el teléfono, puede atender una sola llamada por vez, ¿verdad? La otra medida que tomamos fue reducir a la mitad el personal. En la oficina va a haber una sola funcionaria administrativa y un solo técnico en la calle. Como dije, se va a intentar de todos modos que el reclamo se resuelva telefónicamente y en caso de que tenga que asistir el técnico, solicitamos la comprensión de todos nuestros clientes para que juntos puedan tomar las medidas de prevención que son conocidas, que se han difundido de varias formas, para que no se contagie el técnico ni que tampoco el técnico pueda contagiar a... Entonces son medidas drásticas que van un poquito a afectar el funcionamiento del servicio, pero lo hacemos en función de un bien mayor que es la salud humana, que es lo que están insistiendo todas las autoridades, ¿verdad? Nosotros como empresa tenemos que actuar responsablemente más allá de las recomendaciones que hagan las autoridades, tenemos que tomar los recaudos para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros clientes.